El juez cita al jefe de seguridad de Moncloa para saber quién firmó la citación de la imputación de Begoña Gómez. Atención amigos, que se manda una notificación a Moncloa contra la señora Begoña Gómez. Y no la firma Begoña Gómez, la firma otra persona, con una firma prácticamente ininteligible. Claro, si hay una notificación de citación, tiene que firmarla la persona a cuyo nombre viene, no un tercero. ¿Por qué han hecho esto? Ya le han citado al jefe de seguridad para que aclare esto. Claro, ahí va yo. ¿Por qué la ha hecho Moncloa? Porque seguramente con algún... En conocimiento de ambas partes, pero aquí el dato es muy importante porque es que Begoña Gómez, antes de que le llegara esta citación, ya sabía que estaba imputada. Cuando su señor marido, comillas, se tomó sus cinco días de descanso, léase a sueto, léase a costa de todos los españoles, para no sé qué pensar, porque ya sabían perfectamente cuál era el grado de investigación, repito, ahora imputación, investigación que se encontraba en este momento en el juzgado. Entonces, claro, esto nos puede pasar a cualquiera. Nos llega la notificación en nuestro... ¿Pero qué supone que la haya firmado otra persona? No, bueno, esto no deja de ser nada más que un hecho de procedimiento que se debe aclarar, lógicamente, porque en el caso de que... Más que nada por las garantías procesales. En el caso de que no tuviera la debida anuencia de la señora Begoña, que sí la tendrá, pues evidentemente se podría poner. Claro, pero imagínese que llega una notificación en su casa y lo firma la vecina. Bueno, es que muchas veces esto ocurre. Se puede dar por lo enterado. Porque no estás en casa y lo firma el portero. Pero en este caso, es que tenía conocimiento anteriormente de que iba a ser llamada por su señoría. Con lo cual, yo no sé qué ha pasado ahí. Evidentemente, su... ¿Pero ella podría decir yo no me doy por enterada porque no he sido notificada? No, no, claro. Ella podría decir lo que le dé la gana en este momento, claro. Claro, porque ella no ha firmado nada. Yo entiendo cuál es la verdad. Que ella tenía conocimiento de esa denuncia. Evidentemente, luego vino la primera carta de nuestro señor presidente de gobierno. Pero olvídese de la carta. Y después le llegó la... Estamos hablando de la notificación. Y después le llegó la notificación, con lo cual ella la tendría que haber cogido. ¿Y ella no ha firmado la notificación? ¿Puede darse por no enterada y no ir el día 5 de julio a declarar? No, porque en este caso el juez lo ha dicho hasta públicamente, prácticamente. Pero ya puede darse por enterada. No, no, sí, no, no. En este caso se tiene que dar por enterada porque tiene que ir ante la justicia. Esto está claro.